Un centenar de niñas desde los 5 años de edad a los 18 años participaron del Campeonato Interregional de los Ríos y de los Lagos de gimnasia rítmica organizado por el Club Nova Estela de Osorno y apoyado por la Universidad de los Lagos. Participaron 13 clubes pertenecientes a las provincias de Valdivia, Osorno y Puerto Montt para mostrar a la comunidad el aprendizaje obtenido en cada uno de sus clubes y la destreza de las niñas y algunos jóvenes que a muy corta edad ya practican este hermoso deporte. Los dirigentes del Club de Gimnasia Rítmica Nova Estela junto a las autoridades de la Universidad de los Lagos destacaron la realización de este evento. Asimismo, agradecieron el apoyo que se ha entregado para realizar con éxito esta jornada que es un nuevo Campeonato Interregional de Gimnasia Rítmica, esta vez concretado en la ciudad de Osorno.